Estamos en proposición de varios concejales. Presidente, retomo el tema, se me da la palabra. Tiene la palabra, concejal. Presidente, vuelvo al mismo tema y entonces a proponerle a su señoría que el asunto del tema de las reuniones después del toque queda que... Concejal, perdone que le interrumpa. Pero si va a hacer una proposición es a la plenaria, porque yo no... Para que la ponga en discusión, señor presidente, si le parece. Sí, señor. Bueno, entonces, respecto a las reuniones que se están haciendo, estando en toque queda en el municipio, pues que no me parece. Todos aquí somos conscientes y se le ha agradecido cómo ha acomodado el horario para todos, porque todos somos agricultores. Todos queremos, ojalá, poder trabajar en lo que nos corresponde al diario, vivir y cumplir con nuestro compromiso. Entonces, pero si bien es cierto, tenemos que hacer esfuerzos en este tiempo donde a todo el mundo le ha tocado aportar su granito de arena, no miro por qué nosotros no podamos, pues, hacer lo mismo, darle ejemplo a nuestro pueblo. Entonces propongo, señor presidente, que las sesiones las hagamos en horas laborales, es decir, que no esté el municipio en toque de queda. Eso sería, señor presidente. Listo, concejal. Bueno, vuelvo y hago mi intervención al respecto. Teniendo en cuenta que aquí se han venido desarrollando las diferentes sesiones del periodo pasado, febrero, hasta el 28 de febrero, donde en ese momento no nos acontecía ningún inconveniente, ni nos regía ningún decreto, ni nacional, ni departamental, ni municipal. Bueno, las sesiones se acomodaban a la necesidad de cada uno de ustedes de su situación, de sus inconvenientes que tuvieran, de las acciones que tuvieran que hacer. Se le dio prioridad a esta situación. Hoy en día, con el decreto emitido por el gobierno local, yo como presidente del consejo, que es facultad propia, de citar y de poner las horas de las sesiones, el que programa la sesión del presidente del consejo, esto se ha hecho para tener una buena relación, tener unas buenas discusiones, unas sesiones de una manera homogénea y tranquila. Con ese fin, se le ha conciliado a cada uno de los concejales para programación de las sesiones. En este caso, de su proposición concejal, yo la verdad yo no la comparto, la escucho, la ponemos en discusión, pero yo no la comparto. Esta situación, pues sí es grave y es de tener cuidado, pero es que en el tiempo, a mí se me hace más prudente sesionar en horas de toque de queda que sesionar en el horario que no es toque de queda. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden observar, y todo el mundo podemos observar, nos desplazamos al casco urbano del municipio y encontramos gente, no hay persona, no hay aglomeración y hay menos posibilidades, menos peligros de que podamos contagiar a alguien o alguien nos contagie a nosotros. Por ese motivo, a mí se me hace más prudente hacer las sesiones en horas de toque de queda. Bueno, esa decisión, con todo respeto, esa decisión la toma el presidente del consejo, la programación de las sesiones, y de alguna manera, pues, como la institución de la alcaldía, el alcalde, sus empleados, salen a hacer los protocolos de recorrido por la hereda, de quién necesita semillas, de a quién le van a dar semillas, de a quién le van a dar mercados. Es un trabajo que ellos están haciendo como institución, como administración, que porque estamos en toque de queda, ellos no van a salir, eso no es así. Incluso la administración municipal está trabajando en el horario normal, sus empleados en su respectiva secretaría. Entonces, también diríamos que el alcalde y los funcionarios no estarían dando ejemplo al toque de queda, ¿no? Porque ellos no viven aquí en la alcaldía, ellos viven en veredas, en barrios, y por ende, pues, deben desplazarse a su sitio de trabajo. Ese sería mi punto de vista sobre... Pues no sé hasta dónde, si fuese aprobada la proposición, yo aceptaría este tipo de proposición sabiendo que el presidente autónomo para programar las sesiones en los diferentes horarios. Sigue la discusión de la proposición. Tiene la palabra, presidente. Tiene la palabra, presidente. Con seguimiento a la proposición que hace el consejero Alés, yo me parece que contribuimos, más estando a esta hora, donde no hay tanta aglomeración, que por la mañana. El nuevo decreto que sacó el alcalde es hasta mediodía. Si ustedes bien salen por la mañana, hay demasiada gente. Si salimos nosotros también, eso debería aglomerarnos más. Entonces estamos contribuyendo, más saliendo a esta hora, haciendo las sesiones a esta hora, que poniéndola por la mañana. No se debería, presidente. Gracias, concejal. Esto no quiere decir que todas las sesiones van a ir a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, señor. Presidente, me regaló la palabra. Sigue la palabra, usted. Presidente, yo sí le quiero agradecer porque usted nos ha colaborado mucho tratando también de acomodarnos nuestra agenda, ¿no? Y eso se lo agradezco. Y mi proposición no es que porque la hagamos antes o después que nos vamos a contaminar, no. Yo lo que, lo que, mi más preocupación es que respetemos un decreto. A que nos basemos y respetemos un decreto que lo ha sacado el administrador del municipio. Más que todo eso es como lo que tenemos que... Pero yo estoy claro y tengo todo claro de que si es para pasarnos algo, nos va a pasar por la mañana o nos va a pasar por la tarde. Yo permita que eso no suceda, ¿no? Pero pues igual aquí estamos para debatir lo que se acuerde y lo que considere, pues eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias, Presidente. Listo, Consejo General. Esto... Pues voy a repetir, pero más cortico. Hay que tener en cuenta que la alcaldía, la administración es una institución y el Consejo Municipal es otra. La administración municipal es autónoma, el Consejo Municipal es autónomo, tiene su propio reglamento y tiene sus diferentes actuaciones. Sigue la discusión de la proposición. Tiene la palabra la doctora Víctor. Bueno, pues, escuchando las proposiciones que ustedes han hecho y el punto de vista, o sea, Presidente, usted habla de que nosotros todos somos agricultores, de que dependemos del campo, pero esa no es excusa para, digamos, que se modifique el horario. Esa no es excusa porque, pues, eso nosotros lo sabíamos desde antes de meternos en esto de que cuáles eran las acciones que animo a cumplir acá. Sea en horario de la mañana, sea en horario de la tarde, pues tenemos que estar disponibles para hacer el trabajo. Teniendo en cuenta en la situación de salud pública que afronta el mundo, pues, o sea, yo no tendría inconveniente en que fuera en horas de la mañana, en horas de la tarde. Aquí lo importante es que entre todos lleguemos a un acuerdo y que entre todos, digamos, esto se va a hacer a tal hora o vamos a seguir. Mi punto de vista es, aquí no es contradecirnos que el uno que de mañanita, que el otro que por la parte, esto lleguemos a un acuerdo. O sea, todo eso es mi punto de vista. O sea, teniendo en cuenta la situación de salud, pues, no hay problema en que sea por la mañana, en que todos estemos de acuerdo, pues, a la hora que sea. O sea, el trabajo no es impedimento para venir a hacer nuestra labor que nos corresponde. Muchas gracias. Listo, concederán, sigue la discusión. Tiene la palabra, concederán, lo bien. Sí, respecto a lo que dice el compañero Héctor, sí, yo estoy de acuerdo porque nosotros nos eligieron para estar aquí a la hora que toque, así sea para que tenga uno lo que tenga que hacer, pero nos lo llamaron a las 8, a las 10, a la 1, a las 5. Nosotros tenemos que estar dispuestos a la hora que sea. O sea, de parte mía, pues, yo sí no tengo la verdad impedimento, si me toca a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 5, pues, yo por ese lado sí estoy dispuesto a la hora que sea. Entonces, pues, tenemos que tener en cuenta eso, que no solo apegarnos a que porque yo tengo algo que hacer, pues, no quiere decir que, como dice usted, siempre a las 5, pero entonces hay que cambiar la mentalidad de que nosotros tenemos que estar dispuestos a la hora que sea, porque nosotros nos eligieron fue para eso, para estar pendiente de lo que suceda en el municipio, lo que podamos hacer a la hora que sea. Eso es el día, presidente. Listo, consejero. Sigue la discusión. Bueno, si no hay más discusión, la sometemos a votación. Concejal William, su voto. Negativo. Concejal Ángel, su voto. Positivo. Concejal Luis. Positivo. Concejal Guitartor. Positivo. Concejal Héctor. Positivo. Concejal Álex. Positivo, presidente. Concejal... Eh, fluve. Perdón, presidente, pues no me quedó claro porque estamos votando si es a qué hora, si es a las 5. No, 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 pues... Si es el toque de queda o después del toque de queda, porque... No, que no sea a las 5 o que no es el toque de queda, de todas maneras, eh, ahí vuelvo y repito la decisión de... Pues mi voto es positivo, palabra que toque. Yo no tengo... ¿Se considera la ley de eso? Voto en blanco. Voto en negativo. Voto en negativo. Eh, me pide el concejal de salir, mano. ¿Por qué no grita por ahí para escucharlo su voto? Positivo, presidente. Listo, concejal. Listo, secretario. ¿Tomó nota? Sí. Bueno, seguimos la proposición de Ibarios. Presidente. Tiene la palabra, concejal. Bueno, mi... Mi... No sé, o sea... Voy a referirme a un tema y... Y de pronto ahorita, dentro de la discusión del tema, pues miraremos a ver que... Si da espacio a alguna proposición o algo que tengamos que hacer. Entonces, es debido al decreto que expidió el señor alcalde el sábado, el decreto número 050 del 2020. Eh, me parece que este decreto tiene algunas inconsistencias. Eh... O sea, no brinda. Aquí dice que... Aquí dice que... Que... En lo ordenado por el... El gobierno nacional, mediante el decreto 593 del 24 de abril del 2020, respecto a la medida del aislamiento preventivo. Y da los 37 puntos de las excepciones. Y en una dice que para... Para... Sobrellevar esta pandemia y para que no se le violen los derechos a la gente. Y para que no se violen los derechos al confinamiento obligatorio que se está dando. Y para que no se le violen los derechos al confinamiento, dentro de esas excepciones, habla de... La cadena de producción, abastecimiento, transporte, comercialización de alimentos, de bienes de primera necesidad, medicamentos y todo eso en un punto. En otro punto acá, en el... Ese es el punto 7. En el punto décimo, dice la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte y sigue. Que no se puede prohibir eso. Y aquí en lo decretado el señor alcalde, en el de... En el artículo séptimo del confinamiento, dice... En toda la jurisdicción del municipio de Porapa, a partir del lunes 3 de mayo del 2020 y hasta Nuevo Viso, desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la mañana del día domingo, seguirá siendo el confinamiento total. Parágrafo 1. Parágrafo 1. Parágrafo 1.